Cuando arranco pa' Formosa rumbea delante el corazón El cara y mula y su bandoneón me van guiando el camino Los recuerdos que imagino en mi alma cobran vida Aquella tarde tu partida para siempre me marcó Voy rumbeando a Formosa desde embarcación Tras de una promesa buscando el amor Que nunca me dio y me prometió una formoseña Van quedando atrás por el ochenta y uno Diciéndome adiós morillo y los blancos Y yo desde el tren puedo contemplar a Ingeniero Juárez Y el foso del tigre es un ideal poderse quedar En el palmeral, meta y guitarrear, cantar y bailar Volca y llámame y luego volver trayendo a mi guayna Pero no sé si la encontraré ni a dónde estará Ni por qué se fue, si nunca vendrá o si volverá Pero siempre igual yo saldré a buscarla Vaya este abrazo salteño guaraní En homenaje a la amistad y su auténtica humildad Por la ochenta y uno de Ingeniero Juárez Para esos amigos sin pares Andrés Pérez y Fabián Ponce Que darme es de la patria nacional Voy rumbeando a Formosa Hacia Pirané Y por Palo Santo Con esta ilusión Ahí va Retaire y hasta las Lomitas Siguiendo el rastro Eres con la flor de Caraguatá Mi luz de pasión Yo soy tu camba Vuelve junto a mí Que nunca jamás No te ha de faltar Un chipacuerito Siempre tú y yo De aquí para allá Iremos los dos Como el paca Y me alcanzará Para ser feliz Contigo un cocido Y un pan de anís